¡Suscríbete al canal! 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 Pero también sirven como por ejemplo Para el Para decoraciones, para manualidades Acá está la de esta Es que dije yo, no la trae, pero no, sí, vean Acá está, ok, eso ahí está Esperemos que vengan, esa sí la trae Y luego viene otra más de estas negras Ah, esta es brillosa, esta vean Esta es como así, como pálida Y esta es brillosa, son diferentes Esas dos son brillosas Viene otra de esas así como pálidas que dice Trick or Treat Y viene otra brillosa, eso viene Vienen seis, vienen este, o de esas de bola Más bien, vienen dos brillosas Dos brillosas negras y dos brillosas En pálido Y viene esta, que esta sí es Igual a esta Está preciosa, eso viene en cuatro botas Ok, eso viene este Y vean este que bonito está, es como Un Como un adornito, puede ser verde Esfera, pero para alguna manualidad Está precioso, dice Trick or Treat Y, ah bueno, de hecho sí Es una como una esfera Porque vean, atrevo a colgarse Pero realmente se puede colgar en cualquier parte No necesariamente en un árbol Y aparte Se puede usar como Parte de alguna manualidad Está precioso este Y este originalmente, vean Originalmente costaba Tres dólares por uno solo En Michael's Creo que son los que manejan Esto de Celebrated ¿No? Si no me equivoco Entonces bueno, viene este Y viene otro más Ay, este está bien bonito A ver, este está todo acá Si viene otro más Y este dice Creepy Y también O sea, igual Nada más que este dice Trick or Treat Este dice Creepy Están bien bonitos Estos me encantaron Estos están Estos están Para ponerlos en un arbolito De Halloween Y vean Vienen unas arañitas Estas están bien bonitas Yo he comprado arañas En el dólar Pero no son así Vean estas Están como bien detalladas Originalmente veo que traían Como una horquilla Pero está quebrada Pero pues no importa Se pueden pegar Se las quiero utilizar Nada más de pegarlas Pero vean Trae muchísimo brillo Están preciosas Estos me encantaron Hasta puedo hacer un anillo O unos aretes O algo con estos Están bien padres Me encantaron esas Vean esto Oh my goodness I love this Esto lo voy a poner en mi carro Vean eso Es un pajarito Así como un Un raven Un este Como un hurraca Pero vean Que precioso está Tiene acá A verde con brillo Y luego aquí Tiene como Que son esas Shakiras Yo ya no sé Cuáles son las Shakiras Y aquellas o estas Pero bueno No, esas son en tecuela Ya me acordé Esas son en tecuela Y brillo Pero vean Que bonito Son como tornasol Tiene así como Plumas de verdad Está precioso Este pajarito Y vean Tiene así como Para ponerlo En algo Como una horquillita Entonces lo puedes poner En algo A lo mejor en mi escritor A lo mejor en mi carro Creo que lo voy a poner En mi carro Creo que se vería Muy padre En mi carro En mi espejo retrovisor No sé Y por último Vienen unas lucecitas Que no sé si van a funcionar Pero vamos a intentarlo Y vean Son estas Vienen dos en negro Ah vean Si funciona Bueno al menos esta Ok esta no Si no Esta no funcionó Esta si Vean Que padre Y vienen dos en En acá Esta no prende tampoco Y esta si Vean So estas no No prenden No 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 van a caer Ok So estas no funcionan No A ver Si les muevo aquí No Esta yo creo que es Ah no Si ahí está Ahí está Esta ya quiso prender Creo que está movida la pila Porque si ahorita la moví Y como que si quiso A ver A ver No no quieren Esta si quería prender ahorita No sé que le hice Pero bueno Vienen estas dos que no prendieron Y vienen estas otras que si prendieron Vean eso Entonces bueno Pues está muy bien Como quiera Las dos prendieron Y estas que no Y bueno pues todo eso Fue por 5 dólares 4.98 Me pareció Muy buen precio Por todo lo que Lo que venía en la bolsita Porque les digo Venían muchas de estas Venían este El pajarito Venían estas Estuvo muy muy bien Y bueno Lo siguiente es esto Esto yo creo que Ni siquiera hay de abrirlo Porque realmente Vienen las más dos cosas Que viene siendo Una telaraña Que esas si se encuentran En el dólar Pero bueno No importa Vienen sus arañitas Esta cerrada Ahí está Y estas Más que nada Compré esta por estas Porque estas Siempre las busco Y batallo siempre Para encontrarlas Y inclusive en el dólar Nunca las sacan Y cuando las sacan Yo nunca encuentro Al menos en el dólar Lo que es donde yo vivo Nunca hay Entonces pues Que padre Que las haya encontrado Y eso me costaron 3 dólares Por lo digo Por esas dos cosas Básicamente es un dólar Y pues estas Dos dólares Digo guiándome A que es lo que cuestan Estas cosas Pero vean Están bien padres Son este Son como cubetitas Así como las cubetitas Estas de Para pedir dulces Pero estas son En forma de caldero Así como calderos De bruja Vienen cuatro El paquete pues Está nuevo Entonces pues Está muy padre Y les digo Estas siempre las busco Y nunca las encuentro Entonces por eso En cuanto las yo dije No si me las llevo Por 3 dólares Yo creo que Aunque me hubiera costado Un poquito más Y me las hubiera traído Porque siempre He batallado para encontrar Y siempre he buscado Y no encuentro Entonces que padre Que vine a veces Y bueno Lo último es esto Esta no la voy a abrir Porque esto lo voy a abrir En otro video Ya que veo que vienen Como que más cosas O sea por eso Son calcomonías Ay los trenos Este Pero si Esto me costó 4 dólares Y pues sería Que vienen calcomonías Entonces esto Lo vamos a estar abriendo Por separado Pero si Este fue el haul Del día de hoy Déjenme saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Me encantó el pajarito Ay es que me gustaron Muchas cosas Pero me encantó el pajarito Me encantaron Las arañas Están preciosas Me encantaron Las esferas Los zapatitos Están bien bonitos Este Pero también estoy Súper contenta Con De haber encontrado Esas Porque les digo Andaba buscando Algo así De este tamaño Y no había encontrado Y pues que padre Que encontré esas Este Y estas dos Estas dos piecitas Me encantaron Creo que están bien padres Para alguna manualidad Creo que me van a servir Muchísimo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y happy Halloween Adiós Adiós ¡Gracias!